Ya llegó tu sorpresa, mi amor. Gracias por venir. Lo dudé, pero estoy de acuerdo contigo. Tenemos que hablar. ¿Qué es esto? ¿A quién debo conocer? Ve, vamos a la mesa. Hola, yo soy Triana. ¿Tú vas a jugar conmigo? Hola. No entiendo nada. Ella es mi hija y quería que la conocieras. ¿Qué te pasa? Todavía me lo preguntas. ¿Por qué te pegó, papá? Ahorita vengo. Mesero, por favor, le encargo a la niña. ¡Regina! Regina, ¿qué te pasa? Nunca esperé que reaccionaras así. ¿Qué intentabas? ¿Restragarme la cara que tú sí pudiste tener hijos? ¿Burlarte de mí? Claro que no, mi hija. Yo estábamos solos. Quería que la conocieras. Quería que... ¿Qué juramos? Jugáramos a la familia feliz. Es lo que querías, ¿no? ¿O no? Que fuera la niñera de tu niña mientras te encuentras a una mujer que sí te pueda hacer a la parejita, ¿no? No, no, no. No digas tonterías. No tienes vergüenza. Pero sí. Como fábrica no te funciona, pero como niñera de hijos ajenos, sí, ¿no? Vete a la fregada. ¿Dónde está mi coche? Regina, con la madre de Triana descubrí que la única mujer que puedo amar eres tú. Es lo que nos ofrece la vida, estar juntos, tener una familia. ¡Al diablo con tu familia! Esa hija es tuya, no mía. Y en mi vida no hay lugar ni para ti, ni para ella. No me vuelvas a buscar nunca, triste. ¡Nunca! Escúchate, Regina.